No, no, no No, no, no provoca tu pichichi Sé que tienes un marido Que le gusta hacer limón Y que estoy muy atrevido Para eso de meter el gol Si, si, si Te provoca tu pichichi Si, si, si Te provoca tu pichichi No se aseguriza tú Que yo quiero acariciarlo Sentirlo apapateando Como no se imaginó Si, si, si Si, si Te provoca tu pichichi Si, si, si Si, si Te provoca tu pichichi Y no me lo provoque mami Porque te puede pensar Yo quiero ver a toda la señorita bailando Hombre, gente de Gómez Palacio Bienvenido Oye, la gente de Lerdo La gente de Chapala Hombre, bienvenidos Vamos a gozar Vamos a disfrutar Venga, se la baila No, no, no No provoquen mi pichichi No, no, no No provoquen mi pichichi Yo solo tengo el pichichi Y no lo puedo prestar Porque mi mujer entraba Y hasta me puede cuelgar Si, 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 si Si provoca tu pichichi Si, si, si Si provoca tu pichichi Si no me lo piensas tú Otra me lo haré prestar Porque si pichichi ¿Cómo me lo haré prestar No me lo haré prestar No me lo haré prestar No me lo haré prestar Si, si, si Si provoca tu pichichi Ingeniero Ahí te encargo monitor Rico, rico, mami Sabroso, sabroso, venga A ver las señoritas en la pista bailando Eso 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 Hola chicas guapas Bienvenidas Vean para el MAI Familia Vamos a los hermanos Se acabó Eso A ver le puedo aceitar uno de los temas también De los canchis Se llama el pichichi Quiero invitar a toda la gente a bailar